parte de este mundo famosa icono de las telenovelas en televisa el día presente 2 de julio la actriz lilia aragón apagó su luz a la edad de 82 años de los cuales 55 años fueron dedicados al mundo del espectáculo que tanto le fascinaba la anda asociación nacional de actores dio a conocer tan terrible noticia y al mismo tiempo se lamentan por su pérdida agradeciendo por todo y pidiendo que descanse en paz supuestamente el lugar de su deceso ocurrió en cuernavaca morelos y se cree que parte a causa de problemas en su sistema digestivo pero aún no se revelan las verdaderas razones los últimos años de su vida los pasó con asuntos sindicales del gremio además de confrontar a la intérprete cintia clipbo por asuntos relacionados con la anda en donde se acusaba de delitos de corrupción lilia deleitó con su trabajo desde 1970 con novelas como el mariachi abrázame muy fuerte cuna de lobos rosa salvaje hasta el fin del mundo y en el 2020 en un destacado melodrama llamado vencer el miedo sin duda la actriz aragón cuenta con un gran repertorio artístico no sólo en la pantalla chica sino también su talento y profesionalismo lo plasmó en la industria cinematográfica además uno de sus más grandes hobbies era la colección en este caso de las antigüedades ya que según ella siempre tenían cosas que contar ya sean muebles lámparas o retratos para finalizar compartió que siempre le encantó realizar el papel fuerte de la villana esto porque ella le era muy divertido además obtuvo el premio a la mejor coactuación por la asociación nacional de críticos de teatro en 1988 y el premio a la mejor comediante del año en 1994 es importante destacar que con una gran trayectoria de cinco décadas no sólo participó en numerosas producciones sino que fue una comprometida promotora de la lectura en los ciclos que el instituto nacional de bellas artes y literatura realiza tanto en la ciudad de méxico como al interior de la república pero sin duda la trayectoria y el trabajo de la primera actriz quedarán en la historia de la televisión mexicana ante tal suceso varios actores periodistas artistas y otras celebridades del medio lamentaron la noticia e incluso quienes resaltan no solamente el talento y el encanto de la actriz sino de igual manera señalan que fue una gran mujer amiga y madre la actriz y el futuro de la actriz y la victoria de la actriz y el futuro de la actriz y la